Caso de estudio 1. Mujeres y enfermedad coronaria. El objetivo del caso de estudio fue obtener la información sobre las mujeres y la enfermedad coronaria. La comunidad consistió en la ciudad de Jefferson y cuatro municipios contiguos, y la población objetivo fueron mujeres mayores de 18 años. En la fase de evaluación de la comunidad se recolectó información sobre la morbilidad y mortalidad, tipos de material educacional disponible y programas y servicios existentes para reducir la enfermedad coronaria. El nutriólogo de la comunidad revisa los objetivos de la evaluación y por cada objetivo desarrolla una lista de preguntas. Después, considera el tipo de información que puede ser recolectada para contestar las preguntas y escoge un método para obtenerla. Métodos para obtener información sobre la población objetivo. La encuesta es un estudio sistemático de una muestra representativa de individuos que representan a la población objetivo. Es una forma relativamente barata de recolectar información de un grupo grande de personas. Pueden ser utilizadas para recolectar información cualitativa o cuantitativa, a través de entrevistas estructuradas por teléfono, en línea o por correo. Pueden ser individuales o en grupo. Y autoadministradas o administradas por un entrevistador entrenado. Diseñar un cuestionario y llevar a cabo una encuesta requiere de un equipo de expertos con conocimientos sobre investigación, estadística, epidemiología, salud pública y nutrición. Planear una encuesta consiste en hacer una serie de decisiones científicas y prácticas. El primer paso es determinar el propósito de la encuesta. La mayoría de las encuestas de nutrición tienen como propósito evaluar la calidad nutricional del suministro de alimentos, los tratores de alimentación y la ingesta de comida, así como determinar la efectividad de un programa educacional. Diseñar la encuesta, realizar una prueba piloto, escoger la muestra y entrenar al personal responsable de conducir la encuesta y analizar la información. Es necesario hacer múltiples decisiones sobre la factibilidad de la encuesta, la calidad de información obtenida, los costos de llevarla a cabo, si hay problemas de alfabetización, la legibilidad y la forma de analizar y utilizar la información. En cada paso del proceso de planeación, se presentan problemas relacionados al dinero y al tiempo. Las encuestas son una herramienta importante en la evolución del estado de salud y de nutrición de los individuos, pero deben ser diseñadas y llevadas a cabo cuidadosamente, para proveer información válida y confiable. Análisis de riesgo para la salud. Es un instrumento utilizado para caracterizar el estado de salud de una población. Es ampliamente utilizado en lugares de trabajo, agencias gubernamentales y universidades, como una herramienta de tamizaje y de educación de la salud. Es un cuestionario sobre los factores de riesgo que incluyen en el riesgo de enfermedad, y ha sido utilizado exitosamente para mejorar comportamientos relacionados a la salud. Consiste de tres componentes, un cuestionario, cálculos que predicen el riesgo de enfermedad, y un reporte educacional para el participante. Un análisis de riesgo para la salud típico incluye preguntas sobre la edad, sexo, talla, peso, estado marital, hábitos de ejercicio, satisfacción laboral, horas de sueño, hospitalizaciones, entre otros. Son utilizadas para alertar a los individuos sobre cualquier y con comportamiento de riesgo para la salud que lleven a cabo, y para informarles cómo pueden modificarlos. Tamizaje Es una actividad preventiva de salud, diseñada para revertir, retrasar o detener el progreso de una enfermedad al detectarla lo más pronto posible. Ocurre en la práctica clínica y en la comunidad, e implica procedimientos que son seguros, simples y baratos. Grupos vocales Método para obtener información sobre la población objetiva Consisten de 5 a 12 personas, las cuales se reúnen en sesiones de 1 a 3 horas para hablar sobre sus preocupaciones, experiencias, creencias o problemas. El líder de grupo es un moderador entrenado con habilidades para promover la interacción del grupo. La habilidad más importante utilizada durante los grupos de enfoque es escuchar. El líder de grupo explora un tema sin que los participantes se sientan culpables o defensivos. Evita hacer preguntas inductivas, pone atención a la información obreval y mantiene a los participantes enfocados en el tema de la sesión. La información obtenida es utilizada para orientar la evaluación de las necesidades o para cambiar una estrategia de mercadotecnia o de un programa ex-sistema. Created using Paltoon Canción . ¿Por qué? Realmente,